Estamos con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a servir, y poderoso es nuestro Dios, y poderoso es nuestro Dios, y poderoso es nuestro Dios. Iba bajando ya, iba bajando ya, siendo la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, iba bajando la gloria de Jehová, iba bajando ya, la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, iba bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí. Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, Señor Jesús. Y lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, Señor Jesús. Señor lléname de tu Espíritu, Señor lléname de tu Espíritu Santo, que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor. Que yo quiero ser un basto para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con su poder Que yo no quiero ser el Señor y en su viña trabajar Lléname, lléname, lléname con su poder Algo está descendiendo, algo está descendiendo Y algo está descendiendo de arriba de los cielos Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva En su palabra viva Se mueve y se mueve Se mueve con poder Se mueve y se mueve Se mueve con poder Solo con poder Y solo con poder Se mueve la mano de Dios Y ven sobre mi Señor Purifica mi alma Ven sobre mi Señor Y purifica mi alma Yo quiero ser Un vencedor Para vencer Al tentador Aquí se ayuna Aquí se ayuna Aquí se ayuna Aquí se ayuna Se alaba a Dios A toda hora Yo siento el fuego Que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Yo siento el fuego Que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando Yo canto en la lucha Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque Satanás no quiera Yo canto en la lucha Yo canto en la lucha Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque Satanás no quiera ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad ¿Qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Gracias a Dios En esta mañana Bendito sea su nombre Gracias Haga esa obra Poderoso Cristo Ya que todo Está en sus manos Bendito sea su nombre Poderoso Ahora Dios Hemos orado Toma el control Ahora Dios Hemos orado Dios Y seguimos esperando Que las situaciones Oh Padre Bendito Difícil Eso Dios del Cielo Seguimos esperando Obra papá Que no es en vano Servirte Señor amado Su palabra declara Dios unida Ya Moisés En Éxodo 14 Dios peleará por vosotros Tú eres grande papá Tú eres poderoso Dios del Cielo Queremos estar tranquilos Una y otra vez Todos en tus manos Rey de Gloria Prosiguiendo cada día Hacia adelante Viendo cada momento El blanco perfecto Todos en tus manos Papá Nada puede pasar Si no Permitiendo a los padres Ahora acorde La gloria Todos en sus manos Dios Levanto mis manos Dios Al cielo Porque mi vida Le necesito a Dios Levanto Dios Mis manos Al cielo Dios Porque sé que las fuerzas Han devenido Dios De parte suya Dios Ahora Dios Ahora acorde La gloria Ahora Dios En mí Glorifíquese Dios Por el poder De la palabra Dios Glorifíquese Dios Por el poder De la palabra Acorde La gloria Glorifíquese Acorde La gloria Por el poder De la palabra Dios Sea usted Dios Migo Grando Sea usted Dios Migo Haciendo Dios La obra Haciendo Dios Conforme usted Le place Dios Ya que grande Es usted O Dios Fuerte Es usted O Dios Misericordioso Clemente Es usted O Dios Lento para la hija Pero grande Dios En misericordia Gracias Dios En esta mañana Gracias Cordero Bendito Porque todo Dios Se está en sus manos Dios Todos en sus manos Gracias una vez más Por Dios Quédese en este lugar Gracias Cristo La gloria Amén Amén hermanos Seguimos creyendo Solamente en Dios Que la palabra Declara a cada momento Que cuando Dios Habla Cumplimiento tiene Y nada de acontecer Sin que Dios Lo haya permitido Por eso cada momento Es merecer Tal de gloria A Dios En medio del dolor En medio de la tristeza En medio de llante En medio de todo Lo que sucede Pero la palabra Declara De todo lo que respire Tiene que alabar a Dios Así que en esta mañana Dios bendiga Los que estamos En este lugar Dios bendiga La familia De este hogar Yo sé que cada momento Momento duro Momento difícil Pero sé que Dios Pero sé que Dios No da carga Que no se pueda llevar Así que por lo demás Vamos a pasar Momento a la palabra Dios bendiga A mi hermana Vanessa Pues la vamos a dejar De ella Así que es una palabra Trae nuestro Señor Jesucristo Para cada una De las que habitan En este hogar Amén Que no ayude A mi hermana Señor y a Dios Que el Señor Te bendiga En esta preciosa mañana Alabamos y bendecimos El bendito nombre De nuestro Señor Jesucristo Sabe hermanos De que por momentos Hermano Aunque las cosas Parecen duras Hermano Pero es algo Bien real Hermano De que nada sucede Hermano Si no Dios Lo permite Sabe hermanos De que desde la mañana Hermano Que nosotros Nos despertamos Hermano Nos debemos de entender Hermano Y comprender algo Sabe hermanos De que contra la voluntad De Dios No podemos hacer Es algo hermanos Que acontece hermanos Porque ya está establecido De parte de Dios Y el deber suyo Y el deber mío Es por mantenernos Hermanos En oración Porque sabiendo Verdad De que orando Es como vamos a vencer Gloria a Dios Gloria a Jesús Hago mi reconcilio En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y paz a cada uno De ustedes Que si en algo Les he ofendido Les pido que me perdone Les perdonare El nombre del Señor Amén Por ese bello perdón Que dan a mis viejas hermanos Vamos a meditar Un momento hermanos En su bendita palabra Los voy a invitar hermanos A que nos vayamos Al libro de los Efesios Hermano 4 22 Libro de los Efesios 4 22 Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor El Señor Leemos honrando al Padre Dijo Y al Espíritu Santo Y a su letra Dice En cuanto a la maná En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme A los deseos engañosos Y renovados en el Espíritu De nuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Por lo cual Desejamos la mentira Hablar verdad Cada uno Por su prójimo Porque somos miembros Los mismos con los otros Aeraos Pero no me quéis No se ponga el sol Sobre vuestro lomo Ni de su lugar Al diablo El que juraba Logró temor Si no trabaje A sabiendo Con sus hermanos Lo que es bueno Para el que tenga Que compartir Con el mundo Que padece Necesitamos Ninguna palabra Que sea buena Para que sea Necesaria Adificación A fin de dar Gracias otros en Cristo. Oiga, hermano, mire, hermano, sabe, hermano, de que la palabra del Señor, hermano, siempre va a venir a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Quizá, hermano, usted un día escuchó, hermano, de que por medio de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, el Espíritu Santo, usted le hablaba, hermano, pero el problema es que nosotros ponemos la mirada, hermano, en la hembra, en el varón, ponemos la mirada y dudamos, hermano, de lo que Dios nos está diciendo. Gloria a Dios. En el momento, hermano, usted y yo clamamos a Dios y pedimos, pero pasa un día, pasan los días, y a usted y a mí se nos olvidó. Sí, amén. Pero Dios, hermano, a tiempo, él mandó, hermano, aquella palabra, era para que nosotros nos metiéramos más, hermano. Gloria a Dios. Para mover la misericordia de Dios, hermano, porque sabe, hermano, de que a Dios también le duele, hermano, el proceso que a usted y yo estamos atravesando, a Dios también le duele. Pero sabe, hermano, de que es necesario, hermano, que nosotros, hermano, como hijos de Dios, padezcamos, hermano, padezcamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de esa manera es como nosotros vamos a entender cuál es verdaderamente el propósito de Dios con usted y conmigo. Mire, dice en su palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe, hermano? Dios demanda algo en esa mañana de nosotros y es, hermano, dejar todo aquello, hermano, dejar aquello atrás, hermano, aunque cueste, hermano, quizás usted puede decir, pero yo, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar lo otro? En nuestra fuerza no vamos a poder, hermano. El hombre, la mujer no nos va a hacer cambiar, hermano, pero sí hay uno, hermano, que tiene poder para hacerlo. Y sabe, hermano, de que cuando Dios hace los cambios en uno, eso es hermoso, hermano, eso es lindo, hermano, cuando ya en nosotros ya no hay todo aquello, hermano, que no es agradable a Dios y usted de momento se da cuenta y dice, ya no hago aquello que era malo, porque ahora yo soy una nueva criatura. Y cuando viene aquel pensamiento a nuestra mente, hermano, nosotros recordamos, hermano, que ya fuimos limpiados, hermanos, a precio de sangre. Y es de ese temor en nuestros corazones. Por eso dice aquí, mire, que nos despojemos del viejo hombre. ¿Y cuál es aquel viejo hombre, hermano? Aquel que ponía la confianza, hermano, en el hombre que le podía ayudar, en la mujer que le podía ayudar. Se nos olvida, hermano, de que Dios tiene todo el poder, hermano, para él no hay nada imposible, mire. Usted puede ver, hermano, la situación como está ahorita, quizás complicada, hermano, y quizás usted ahorita puede decirle, voy a llamar a aquel, voy a llamar a aquella para que nos ayude. No, hermano, nuestra confianza tiene que estar por Dios, hermano, y de la única manera que nosotros vamos a ver, hermano, el favor de Dios es humillándonos a él. Llorando, hermano, mire, dice de que gimamos, dice delante de él, pero sabe, hermano, de que ahora en día nosotros al hombre le lloramos, hermano, a la mujer le vamos a llorar. Y no, hermano, Dios quiere, hermano, un corazón conflicto, mire, un corazón humillado, hermano, que es saltadería, hermano, ese orgullo que ya se nos quiten de nuestros corazones. Porque ahora, hermano, sabe que el que tiene, él se cree, hermano, que vale más que uno. Sí. Y nosotros, hermano, quizás en esta tierra no podamos tener bienes, hermano, no podamos tener riqueza. Quizás usted puede decir, hermano, en la cama que yo duermo ya no sirve. Aleluya. Pero, oiga, hermano, hay personas que viven en lugares bonitos, hermano, en camas, hermano, bien acolchonadas, pero no son felices. ¿Sabe por qué? Porque están siendo perseguidos, hermano. En cambio, usted y yo, hermano, aunque la cama quizás sea así, pero nos vamos confiadamente, hermano, a reposar. Miren, porque dice que aún en nuestro lecho, dice, él nos consuela. Sí. Oiga, hermano, y no debemos de temer, hermano, porque él es quien pelea por nosotros. Su misma palabra dice, mire, oiga, caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Oiga, ¿qué quiere decir, hermano? Que Dios tiene el cuidado de su vida y de mi vida. Pero Dios pide, hermano, que nos despojemos de ese viejo hombre. Cada día, hermano, nosotros debemos de limpiar nuestra ropa, hermano. Si sabemos, hermano, que con algo ofendemos a Dios, tratemos de no hacerlo. Yo no le estoy diciendo, ya no lo hagan, no, porque yo soy humano, hermano, yo tengo errores. Pero si le pedimos a Dios, hermano, él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, hermano, y sabe de que para muchos esto puede ser una locura, hermano. Y decir, ve y esto, gozándose, y esto, cantando, y esto, orando. Pero cuando usted verdaderamente le abra su corazón a Dios y lo deje entrar en su casa, en su morada, usted va a comprender esta locura, hermano. Y va a ver, hermano, de que su lamento Dios lo va a convertir en gozo, hermano. Que ya las cargas ya no van a pesar, porque sabe que no las va a llevar solamente usted. De Dios, aleluya. No solamente yo, sino nuestro Señor Jesucristo, justamente con nosotros, mire. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Oiga, hermano. Es que, mire, hermano, nosotros a veces por querer quedar bien con las personas mentimos. A veces nosotros ponemos la cara, hermano, por las personas, según nosotros, por hacerles un bien. Pero sabe, hermano, que lo que estamos haciendo es un mal, hermano. Cuando usted mira a su hijo, hermano, que él ha cometido algo y usted no le dice nada, hermano. Uno piensa que uno los está amando, hermano. No nos damos cuenta que los estamos dañando. Porque ya el niño, ya la niña ya va creciendo, hermano, con estos malos hábitos. Oiga, y usted puede decir, no, pero es que mi hijo a mí me dolió, a mí me costó, claro. Pero sabe, hermano, de que amar a un hijo, hermano, amar a un familiar, también implica, hermano, que hay que corregir. Hay que corregir, hermano, cuando sabemos que aquello no está bien, pues poner el consejo. Poner el consejo, hermano, ya, ya él, ¿verdad? Ella, si no lo quisieron tomar, pero usted y yo como cristianos ya salimos de nuestro compromiso, hermano. Y el día de mañana no van a decir, a mí nadie me aconsejó, yo no tuve ese apoyo, yo no tuve una palabra, no, porque usted puso el consejo, hermano. Entonces no debemos de sentirnos mal, hermano. Por eso es de que debemos, hermano, de aprovechar, hermano, hoy que tenemos vida y vida en abundancia, dice, mire. Debemos, hermano, de cuidar, hermano, a nuestra familia, hermano. A nuestros hermanos en Cristo, hermano, cuidarlos, hermano. Sí, mire. Porque, mire, dice la palabra de Dios, que somos un solo cuerpo en Cristo. No somos uno de un cuerpo y otro de otro cuerpo, no, somos un solo cuerpo, dice la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno solo, de los otros. A irados, pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, hermano, si nosotros, hermano, en la mañana, mire, nos levantamos enojados, mire, y quizás el familiar se va a trabajar, hermano, y usted se queda con ese enojo. Téngalo, hermano, por seguro que usted no sabe si esa persona va a volver o ya no va a volver, hermano. Porque ahora, hermano, el salir, hermano, y regresar a casa es misericordia de mí, mire. Amén, sí, aleluya. Por eso es, hermano, que no debemos de estar enojados, mire, aunque cueste, hermano, pero acercarnos, hermano, aunque nosotros no seamos culpables. Y tratar la manera de que aquel enojo, aquella molestia se disipe, mire. Sí, amén, aleluya. Con toda tranquilidad, con toda seguridad, usted se pueda presentar delante de Dios. Oye, hermano, porque de qué nos sirve, hermano, que en esta mañana hubiéramos venido molestos de nuestra casa, hermano. Aleluya. Y está tomando privilegio. Venga, venga, venga. Ensuciando el lugar santo de nuestro Señor Jesucristo. Mire, porque todo lo que nosotros hacemos es para Dios, hermano. Sí, es. No es, hermano, para la gente. No, hermano. Si la gente nunca va a quedar usted bien con él, con ella. Nunca, hermano. Pero, Matío, hermano, yo sé que en esta mañana Dios está viendo, hermano. Dios está viendo y no crea, hermano, que es casualidad. No crea que es suerte. La suerte para los cristianos no existe, hermano. Es misericordia. Sí, amén. Sí, amén, aleluya. Mire, hermano, ¿sabe de qué las cosas? Dios de momento las cambia, oiga. Nosotros en esta mañana se suponía que íbamos a estar allá en el otro lugar, hermano. Y no es por casualidad, hermano, que se haya hecho en este lugar. Sí. No es porque mi hermanita haya dicho, háganlo arriba. No, hermano, es que Dios ya todo lo sabe. Dios, hermano, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Dice, aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya lo sabe. Sí, amén, así es. Ahorita, hermano, Dios sabe que su corazón quizás está siendo atribulado, hermano, quizás está siendo, hermano, estorbado. Pero depositemos, hermano, las cargas en el otro lugar. Aleluya, aleluya. Miren, hermano, Él no necesita que nosotros le ayudemos. Él solamente pide, hermano, que nosotros topemos la puerta para que Él la abra. Miren, dice que solamente está esperando que nosotros pidamos, hermano. Pero a veces, hermano, nos quedamos mudos y queremos que por arte de magia, Dios responda. No, hermano, Dios quiere, hermano, un sometimiento. Dios quiere, hermano, que le pidamos, hermano, porque mire, Él no es un Dios sordo, hermano. Aleluya. Él, hermano, es tan real como usted y como yo, hermano. Y Él es, mire, hermano, usted quizás no lo puede ver y dice usted, bueno, ¿y estos locos a quién alaban, a quién glorifican? Aleluya. Nosotros no le vemos, pero sí le sentimos, hermano. Aleluya. Y sabe por qué, hermano, sabe por qué si creemos, hermano, cada día en la misericordia de Dios? Porque el hecho, hermano, de que tengamos vida, hermano, el hecho que podamos hablar, hermano, eso significa, hermano, el poder de Dios. Amén. Eso es lo que significa, hermano, mire. Oiga, dice, airaos, pero no pequees, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oiga, hermano, es que, mire, hermano, usted sabe, hermano, a qué es lo que ha venido Satanás, hermano. Si no solamente, hermano, a matar, a destruir. El enemigo, hermano, no nos ofrece nada, hermano. Él no nos ofrece nada, hermano. De momento, usted puede tener aquello, mire, hermano. Y usted lo puede asimilar, hermano, con un manjar, hermano, con algo muy delicioso a su paladar. Y usted va a decir, no, yo esto lo agarro, yo esto me lo como, pero después. Pero después, hermano. Ya después que hayamos cometido aquello, ¿cómo quedamos, hermano? ¿Cómo quedamos, hermano? Si sabemos, hermano, de que despreciamos a Dios, hermano. Por muchas cosas nosotros despreciamos a Dios, hermano. Mire, hermano, es que ahora no es que porque nosotros andemos de largo, hermano, con mantelina. Que el varón ande de camisa manga larga. Pero dentro de nosotros, ¿qué es lo que hay, hermano? Si a veces, hermano, de nuestro corazón solamente andamos maquinando cosas, hermano, cosas que no le agradan a Dios. Mire, hermano, sabe que debemos de pedirle a Dios, hermano, que guarde nuestros pensamientos. ¿Por qué, hermano? Porque un momentito, hermano, una puerta que nosotros le debemos abierta a Satanás, hermano, y él llega a minar nuestros pensamientos. Él llega a minar nuestro corazón, hermano, un corazón que le pertenece a él, hermano. Mire, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En esta mañana, hermano, el propósito de nosotros no es venirle a ofender. El propósito de nosotros no es venirle a dañar. Solamente el propósito de nosotros es hablarles de que tenemos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, a un Dios de justicia. De ese Dios es que nosotros le venimos a hablar, hermano. El amor de Dios no se compara con nada, con nada de los placeres de este mundo no se compara. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros, hermano, aún siendo infieles, Dios nos sigue amando. Dios, hermano, no nos ha desechado, oiga bien. Dios nos sigue amando. Dios no es como el hombre, hermano, que si usted le hizo algo, ya es la repudia, ya es la desprecia. No. Dios, hermano, Dios es amor, mire. Y en esta mañana, hermano, usted quizás puede decir, bueno, pero ¿por qué la palabra viene así? Oiga, hermano, Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y en un momento, hermano, usted va a recordar este día. Usted va a recordar, hermano, esta hora y va a decir, yo escuché esto. Llega a aquel lugar y va a ser memoria de esta palabra. Porque la palabra nunca llega, hermanos. Amén. Antes ni después. La palabra de Dios llega a tiempo, dice. Miren, llega a tiempo. Y no confiseis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oiga, hermano, usted y yo, hermanos, aunque no queramos, aunque no entendamos, aunque nos vayamos, hermanos, pero Dios nos va a hacer entender cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos un sello, hermanos. Y es un sello, hermanos, de que quizás muchos lo quisieran y no pueden. Ahora, ¿quién no se dice que es hermano o que es hermana? No, hermano. Mira, ahora usted va a ver a alguien en la calle, hermano. Y le dice, yo le bendiga, hermano. Y usted ya va a quedar. Y no, pues, no. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya es un hábito de la gente, hermano. Gloria a Dios por ellos, hermano. Porque un día Dios lo puede convertir, ¿verdad? Porque dice de que Él, de los dos en agosto, dice que de ahí está también. Para vergüenza de muchos, hermano. Nuestro deber es pedir, hermano, por todos aquellos que andan en la calle, hermano. Mire esos bolos, hermano. Esa mujer, hermano, que vende su cuerpo. Pues no la veamos con desprecio, hermano. Y quizás usted me puede decir, no, pero es que esa gente no. Y yo no soy así. Dele gloria a Dios que usted no fue así. Que yo no fui así. Démosle gracias a Dios que nosotros no tuvimos en los vicios. Pero nuestro deber, hermano, es pedir por ellos, hermano. Que Dios rompa cadenas en ellos. Amén. Sabe, hermano, de que yo creo de que todos anheláramos, hermano. Que nuestra familia completa estuviera en este lugar. Reventando sus gargantas. Hermanos, para alabar el nombre de Dios. Pero lastimosamente nadie quiere, hermano. Estamos viendo el proceso uno tras otro. Y no queremos, hermano. Ven, amén. No queremos nada con Dios. Según nosotros, hermano. Dios es un amuleto, hermano. Y que cuando nosotros queramos, Dios, le vamos a hablar a Dios. De lo contrario, ahí vamos a dejar a Dios a un lado. Jesús. Dios, hermano. Dios, hermano. Dios está en todo momento. Usted se puede sentir ahorita solo, hermano. Se puede sentir triste. Quizás usted dice, bueno, no está mi esposa. No está mi compañera. No están mis hijos aquí. Pero sí está, hermano. Es el que nos amó con amor eterno. Miren. Y no consistéis al Espíritu de Dios, con lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maleficiencia, y toda malicia. Miren, hermano. Dore Dios. A veces en nuestra boca todavía hay cosas, hermano. Todavía hay cosas. Y quizás usted me puede decir, no, hermana, pero yo no soy malcriado. Pero en su mente ya lo pensó. En su mente ya lo dijo, hermano. Miren, la mañana cuando nos levantamos y nos golpeamos a la orilla de la cama. No decimos gracias, señor. No, no decimos así. Solo nos quedamos con el suido porque no podemos decir nada más. Y ahí nos vamos patrogeando para el baño. Miren qué tremendo. Aquella señora, aquel señor que nos mira mal. Si a veces con la mirada nosotros lo queremos, hermano. Destruir. Tal vez no sale de nuestros labios, no sale de nuestra boca, pero sí ya lo maquinamos en nuestro corazón. Y dice aquí, miren, que nos dijimos de todas esas cosas. Hay personas, hermano, y cristianos que yo conozco, hermano, y todavía tienen esa mala palabra de decir maldito. Oiga, hermano. Y no sabe esa persona quizás el significado de esa palabra, pero no debe de estar en nuestra boca, hermano. Toda amargura dice, miren, algo nos dicen, y ah, hermano, como leche subimos, como chocolate, miren, que se rebalta en la cocina. No, hermano, debemos, hermano, de aprender cada día a ser maduros, miren. Ay, que diga lo que diga. Si usted sabe cómo está delante de Dios, eso, eso es lo que a usted le debe de interesar. La demás gente, hermano, solamente habla por hablar, hermano, pero él no sabe su compromiso que usted tiene. Gloria a Dios. Nadie, hermano, de esta tierra sabe lo que hay en su corazón, hermano. Nadie lo mira a usted cuando está sola, pero sí Dios nos mira, hermano. Gloria a Jesús. Dios, hermano, más allá, hermano, de la vista que nosotros vemos, hermano, así, materialmente, Dios mira, hermano, lo que hay en su interior. Porque nadie, hermano, antes nadie daba nada por nosotros, más ahora sí, hermano. Amén, amén. Nosotros valemos tanto, hermano, para Dios, quizás, hermano, alguien nos desprecia, nos menosprecia, nos dice, no, usted no sirve para nada, no, usted ya no, a mí no me sirve para nada. Pero para Dios sí, hermano, para Dios sí servimos mucho. Miren, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Perdón, perdón, perdón. Nosotros decimos, ¿y yo cómo lo voy a perdonar si él me hizo tanto daño? Si él me dañó tanto, ¿yo cómo lo voy a perdonar? Sí. Pero Dios no demanda que lo perdonemos, hermano. Esa persona, hermano, que tanto daño nos ha hecho un día, hermano, un día va a llegar a su puerta, va a tocar, hermano, y le va a ir a pedir perdón. Sabe, hermano, de que hace como unos tres años a mí me dieron una profecía y me decía el Espíritu, clama por las dos hembras, me decía, clama por las dos hembras que van a llegar a tocar tu puerta y te van a ir a pedir perdón. Aleluya. Y yo decía, ¿qué es lo cierto? Me imaginé una vez quiénes eran, pero no, hermano. Aleluya. Y hace poco, hermano, que me caí del bus, yo venía, hermano, ahí rankeando. Y me encontré a una de ellas, hermano, y diciéndome que la perdonaría y decía mi mente, ¿pero por qué? decía yo. Pero, ¿sabe por qué, hermano? Porque hay gente, hermano, que no la conoce a usted y esta gente habla y habla y habla. Pero lo lindo es cuando Dios pelea por usted y Dios a ellos personalmente les muestra, hermano, su caminar. Y yo personalmente con su testimonio, mire, hablamos, hermano, con nuestro testimonio. Claro, hermano, pero si nosotros no estamos dando frutos de arrepentimiento. En vano esto lo que estamos haciendo, hermano, y tiene que ser, hermano, Dios quien hable por nosotros, no nuestros labios, hermano. Porque aquí nos podemos parar y decir, no, pero yo soy buena, pero yo no hago cosas malas, no. Dejemos, hermano, de que sea Dios hablando por nosotros y no nosotros, hermano. No nos andemos alabando a nosotros solos. Oiga, mire, seamos misericordiosos, ¿qué quiere decir, hermano? Que el proceso que en esta mañana, hermano, mi hermana está pasando. Nosotros, hermanos, debemos de hacer misericordia y sentir, hermano, ese dolor. No, hermano, alegrándonos, no, hermano, porque yo sé, hermano, y estoy más que segura, que al irnos de este lugar, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, ahí lo vamos a andar en oración. Y no lo dudo, hermano, porque conociendo, ¿verdad?, la vida de mis hermanos, yo sé, hermano, de que quizás materialmente no podemos ayudar. Pero sí, hermano, metiéndonos en oración, sé que vamos a mover a Dios a misericordia. Porque nuestra confianza, hermano, no está en un hombre, hermano, nuestra confianza está en el Señor. Gloria a Dios. Mire, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Jesucristo. Dios, hermano, siempre está ahí, hermano. Siempre va a estar ahí, hermano, cuando nosotros lo necesitemos. Y aún, hermano, cuando a nosotros se nos olvide, Él siempre va a estar ahí. Así que el consejo de esta mañana es, pues, hermano.